Asistimos a una videoconferencia que fue dictada por los cuerpos técnicos de selecciones juveniles de AFA. Empezó la charla una doctora hablando que nos comentó en detalle el protocolo que presentó AFA a nivel nacional para la vuelta de los entrenamientos. Así que fue un poco extenso porque fue detallado. Obviamente que basándose en eso y conociéndolo uno ve a nivel liga y hay que modificarlo bastante porque es muy sofisticado. Así que estaremos esperando que haya otro protocolo más adaptado a la liga. Después siguió hablando Romeo Bernardo que es coordinador de selecciones juveniles. Contó su trabajo y cómo por medio de él todas las áreas se relacionan. Área médica, área de profes, área de arqueros, jugadores. Así que comentó un poco el trabajo de él. Y después ya habló Pablo Imar, habló Diego Placente, todos técnicos de selecciones sub-15, sub-17. Lo más importante creo yo que se puntualizó mucho en lo que es los valores de los jugadores. Tanto el respeto, la educación, la constancia. Creo que hicieron mucho hincapié en eso. También lo que creo que fue muy importante que dijeron es que los tiempos son distintos a los de antes de las camadas de Pablo Imar y Placente. Ellos antes salían de la escuela y lo primero que hacían era venir a jugar el fútbol al campito y jugaban 3-4 horas. Hoy en día el chico no hace eso. Hoy en día si el chico no está en el club no juega el fútbol y pierde muchas horas de juego. Entonces lo que hacen a nivel AFA es hacer trabajos pero jugados. Uno con estas charlas como que se compara a nivel club, cómo se está trabajando, qué se puede mejorar. Casi siempre las charlas de esta magnitud dejan cosas muy positivas como fue el tema de este que te digo recién, el tema de jugar. Después hubo un profe Enrique Cezano que por medio de imágenes y por medios de ejercicios mostró cómo trabajan también las juveniles de AFA. Así que bueno, muy completo lo que fue la charla y muy productiva. Bueno, fuimos parte del grupo 4, llamaron, que conjunto con San Martín y General San Martín compartimos el grupo. Y bueno, por parte de Americano participó Jorge Gamboa, Emanuel Rolón, Juan Cruz García, David Uossi, el Beto Uossi y estuve yo. A fines de agosto tenemos una también conferencia con la gente independiente de Avellaneda. En este caso va a ser más personalizada porque van a estar el cuerpo técnico de ellos y el nuestro nada más. En lo que fue el otro día en la de AFA había mucha gente interviniendo así que se puede hacer pocas preguntas, hay poco ida y vuelta. Creo que con la independiente va a ser mucho más dinámica. Así que a fines de agosto con la independiente de Avellaneda. Sí, sí, al no tener actividad a nivel liga en el fútbol, uno tiene que estar todo el tiempo en charlas viendo cómo trabajan los demás. Y en este caso Vélez Independiente son clubes modelos en Argentina. Y como te dije antes, cada charla te deja algo muy importante que vos podés plasmar en tus categorías de acá de americano. Estamos a la espera de que se habilite para los chicos de esas edades. Sinceramente, como siempre digo, tenemos el 30% lo más aproximado de los deportistas en actividad, que son los mayores de 12 años. Así que el mayor caudal está parado por el momento y bueno, estamos a la espera de que se puedan sumar a todas las actividades. Después en lo que respecta a la disciplina siguen andando como siempre, con los profes a cargo. Así que bueno, por ese lado esperando que los chicos puedan volver. ¡Suscríbete al canal!